... Con su venia, diputado presidente. Antes que nada, compañeros y compañeras legisladoras, les quiero transmitir un reconocimiento del que ha sido el mayor impulsor de estas políticas de crecimiento del salario, el doctor Miguel Ángel Mancera. Gracias. 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 diputado presidente. diputado presidente. diputados PRD más cerca de ti. diputado presidente.